El supuesto que encubre el 98% de los abortos en España es el peligro para la salud psíquica de la madre, amenazada por el nastiturus. Menos esgrimido es el argumento del peligro para la salud física de la embarazada. Son los casos en que la mujer padece una enfermedad importante y quizá crónica, enfermedades del corazón, renales, nerviosas, de la sangre, etc., y descubre estar embarazada. Entonces se propone abortar para que su salud no empeore a lo largo de la gestación, ya que el embarazo podría llegar a poner en peligro incluso su vida. Aún en los pocos casos en que ese riesgo fuese real y grave, abortar sería ilícito si se actúa directamente contra el feto y no contra la enfermedad de la madre. Se mataría así a alguien sano, el niño en gestación, para aliviar o evitar el empeoramiento de la madre enferma, no para sanarla. Es un error llamar a esto aborto terapéutico, pues el médico no realiza ninguna acción terapéutica sobre la enfermedad materna. Ciertamente hay enfermedades que pueden agravarse con el embarazo, quizá de forma permanente. Pero estas enfermedades de la madre se controlan cada vez mejor y la medicina reduce cada vez más los riesgos para su salud en caso de embarazo. Gracias a los avances actuales, rara vez se plantea el dilema de salvar a la madre a costa del hijo. En cualquier caso, el aborto directamente provocado nunca es éticamente lícito.